¡A la hora! Está súper lejos ¡Va! Ha pasado un metro Aunque no se vea ¡Uy! ¡Uy! Lo voy a poner en cámara normal Porque el patio es una cámara así normal Este es el patio en el que tiene mi padre Esto es lo que pasa ¡Haz la hora, papá! ¡Pa' mi lado, pa' mi lado! ¡Va! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Va! 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 Voy para el reto y en van